Le pedimos que pase a continuación la señora Bernarda López Palomeque, al señor José Toral Favela y por último al señor Basilio Ciro Arredondo Cruz. Le pedimos al señor Ciro Basilio Arredondo Cruz que pase a recibir su tarjeta del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Un fuerte aplauso para ellas y para ellos. A continuación vamos a escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos de Valle de Chalco, me da mucho gusto estar con ustedes, mucho gusto. Por eso, lo digo de corazón. Por eso, entre otras razones, se decidió iniciar la entrega de los apoyos a los adultos mayores de todo el país aquí en Valle de Chalco, porque a partir de mañana ya van a recibir este apoyo dos millones 500 mil adultos mayores. Pero apenas es el comienzo, porque los dos millones 500 mil eran los que ya tenían este apoyo. Claro que ahora no va a ser lo mismo, ahora va a ser el doble de lo que recibían. Aquí, en Valle de Chalco, van a recibir dos mil 550 pesos. Cuántos recibían hasta el año pasado, mil 160, ahora es el doble, dos mil 550. Y todo este mes se va a seguir entregando. Empezamos con las tarjetas que ya se tenían, pero como se está haciendo un censo casa por casa, se va a incluir también a pensionados y jubilados que no recibían este apoyo, ahora lo van a recibir. Vamos a llegar a finales de febrero, esa es la meta. Ya está entregando 8 millones 500 mil, 500 mil tarjetas, 8 millones 500 mil adultos mayores. Todos los adultos mayores de México van a tener este apoyo. Ya contamos con el presupuesto para este año, son 100 mil millones de pesos para nuestros ancianos respetables. Y se van a llevar a cabo otros programas. Por eso se está haciendo, repito, el censo. Antier, en Tlapa, en la montaña de Guerrero, comenzó la entrega de tarjetas para un millón de personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños pobres. Y ya comenzó en Tlanepantla el programa de apoyo a los jóvenes. Y aquí quiero aprovechar para explicar que los jóvenes de Valle de Chalco que no tengan empleo pueden solicitar trabajar como aprendices en talleres, en comercios, en pequeñas, en pequeñas empresas, en organizaciones sociales, civiles, que promueven la cultura, el arte. Todos los jóvenes van a recibir aquí en Valle de Chalco un apoyo, mientras están capacitando para el trabajo, de 3 mil 600 pesos mensuales. Que se necesita nada más que se tenga un tutor, que un maestro mecánico que vea que hay un joven, ya sea un sobrino, un familiar o un joven de su calle, que lo está viendo, que no tiene ocupación, que no tiene trabajo, que lo invite para que sea su alumno y que el maestro mecánico o el maestro carpintero o el maestro albañil o el maestro electricista le diga, te voy yo a enseñar, vas a aprender un oficio y ese joven va a recibir el apoyo de los 3 mil 600 pesos mensuales. Va a estar capacitándose para el trabajo. Este programa lo tenemos que hacer entre todos. Por eso llamo a comerciantes, a pequeños empresarios, a transportistas. Hay, por ejemplo, falta de conductores de trailer en México, falta, no hay suficiente. Bueno, ¿por qué no un conductor de trailer se sube como acompañante para que vaya conociendo esta profesión a un joven que no tiene empleo y lo enseña? Y mientras está con ese maestro conductor, el aprendiz está recibiendo su apoyo. ¿Qué es lo que queremos? Que los jóvenes tengan derecho al trabajo, que no se queden los jóvenes sin oportunidades de trabajo ni de estudio, porque es un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando y en las escuelas que tenerlos en la calle. Entre todos vamos a ir construyendo estos programas. Este programa es para 2 millones 600 mil jóvenes y ya tenemos el presupuesto de este año, 44 mil millones de pesos para este programa. Y si falta más, vamos a conseguir presupuesto, pero no le va a faltar el apoyo a los jóvenes. Lo mismo con las becas para los que estudian de familias de escasos recursos. Si estudian en el nivel básico, su beca, van a recibir 1.600 pesos cada dos meses. Todos los estudiantes de familias humildes, los que estudian preparatoria general, universal, estén en colegios de bachilleros, estén en escuelas técnicas, en preparatorias, todos cada dos meses, 1.600 pesos. Los que vayan a la universidad de familias humildes, pobres, 2.400 pesos mensuales de becas. Cuántas becas están autorizadas, más de 10 millones de becas para estudiantes mexicanos. Todos estos programas y otros se van a dirigir, se van a entregar los apoyos de manera directa. Por eso la tarjeta, por eso se está haciendo el censo. Nada de intermediarios, nada de que dame a mí el presupuesto porque yo soy del movimiento Francisco Villa o Francisco I. Madero o de la antorcha mundial y yo lo voy a entregar a la gente. No, lo que diga mi dedito, la gente va a recibir su apoyo de manera directa. Porque hay el vicio de que se destinan los recursos desde arriba para beneficio de la gente y no llegan, no bajan o cuando llegan, llegan ya con moche, incompletos. Ahora no va a ser así, vamos a distribuir entre 300 y 500 mil millones de pesos desde la tesorería de la federación a la gente, de manera directa, sin pasar por ninguna oficina administrativa del gobierno. Se van a tener las sucursales de los bancos, ya los que recibían este apoyo, los adultos mayores, ya tenían una tarjeta en un banco. Pues eso sigue, nada más que ya el depósito no va a ser de 1.160, sino de 2.250 con la misma tarjeta. Y se van a dar otras tarjetas en donde haya posibilidad de cobrar en banco. Hay muchos pueblos, ustedes lo saben, donde no hay sucursales bancarias. Entonces, ahí ya estamos dándole fuerza a un banco que se llamaba Bansefin, que ahora se va a llamar Banco del Bienestar. Abran espacio, abran espacio para que se atienda. Ya está, ya están ahí. Bueno, vamos a tener ese banco que va a tener sucursales hasta en las comunidades más apartadas de México, para que con la tarjeta la gente pueda cobrar sus apoyos de manera directa. Vamos a tener estos apoyos porque se está combatiendo la corrupción, se va a acabar la corrupción. Ya nadie se va a robar el dinero que es del pueblo, que es de la nación. Y todo lo que ahorremos para el pueblo, para la gente, para combatir la pobreza, para que haya justicia. Claro que no es fácil, porque hay algunos que no quieren entender que ya esto cambió, pero se van a ir por un tubo. A ver, ¿quién se cansa primero? Estamos decididos a acabar con la corrupción. Ahora estamos enfrentando el problema del huachicol. Se robaban 65 mil millones de pesos al año. Imagínense, dinero que ahora se va a utilizar para beneficio del pueblo. Por eso llamo desde Valle de Chalco a todo el pueblo a que sigamos adelante. Primero agradecerles porque me están apoyando, me están respaldando. Hay molestias porque es natural. Se están haciendo colas en las gasolinerías y la gente está preocupada y hay molestias. Y no deja de perderse tiempo. Pero si me siguen apoyando, si tienen confianza de que esto se va a resolver, vamos entre todos a sentirnos muy satisfechos de haber acabado con el huachicol. Entre todos. Y vuelvo a hacer un llamado. A toda la gente, ¿saben qué está pasando en estos días? Mañana vamos desde el Palacio Nacional, muy temprano, como lo hacemos todos los días, vamos a informar sobre los sabotajes que han habido. Porque se echan a andar los ductos, sobre todo el de Tuxpan a Azcapotzalco, y en la noche los rompen para dejarnos sin abasto y que se resienta en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero ya tenemos vigilancia en todo ese ducto y en 1.600 kilómetros de los cuatro ductos más importantes del país. Me está respaldando el Ejército, la Marina, la Policía Federal y, repito, me está respaldando el pueblo. Y primero, nada más iban a hacer su travesura a las 10, 11 de la noche, a romper el ducto, primero nos llevaba tiempo repararlo y echarlo a andar otra vez para que fluyera la gasolina hacia Azcapotzalco. Ahora ya tenemos vigilancia y están trabajadores de Pemex que me están ayudando también, los de planta y los transitorios, los trabajadores me están apoyando. Y estamos muy pendientes. Pero todavía ayer ya no pudieron con el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, pero sí con otros ductos. Y fueron en un municipio que mañana vamos a informar, también del Estado de México, Fueron a pinchar el ducto, uno de los ductos, y a decirle a la gente, agarren gasolina, aquí está la gasolina. Y algunos estaban ahí con cubetas recogiendo gasolina. Yo llamo a la gente que no les haga el juego a estos corruptos, que aunque digan aquí tienes gasolina y aprovecha, que la gente no proteja a estos delincuentes, que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México. Un pueblo honesto, limpio, digno. Que el que quiera sacar unos ingresos así, que mejor se acerque a los coordinadores de los programas sociales, en los gobiernos estatales hay información para que tenga trabajo y tenga ingreso sin necesidad de mancharse, sin necesidad de robar. Es preferible dejarle a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México. Precisamente por eso, hoy va a empezar a distribuirse esta cartilla moral, porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. No sólo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Y para eso, esta cartilla, que les voy a hacer llegar a los adultos mayores. No es obligatorio, es voluntario. Ya la tienen, ¿verdad? Voluntario. Los ocho millones, 500 mil adultos mayores del país van a tener la cartilla. Y en los tiempos libres y de manera voluntaria, que lean esta cartilla moral que hizo un gran escritor, Alfonso Reyes. Y que lean esta cartilla que habla de preceptos morales, que tiene que ver con el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor al prójimo. Esto es la justicia. Fortalecer los valores. Y en el tiempo que tengan libres los adultos mayores, vamos a ver, con los hijos, con los nietos, una repasadita. Vamos a leer la cartilla. Para fortalecer valores. Porque esto nos va a llevar a una sociedad mejor. Como era antes. Teníamos más valores. Seguimos teniendo. No han podido los corruptos acabar con los valores del pueblo de México. No han podido. Pero necesitamos fortalecerlos. No es triunfar. Como venían queriendo. No es triunfar a toda costa. Sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es que el que no tranza, no avanza. No. Eso no. Es poder decirle a todos, a los niños, a los jóvenes, a todos. Decirles, sólo siendo buenos podemos ser felices. Porque la felicidad no es sólo acumular riquezas, bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Vamos adelante. Les digo aquí en Valle de Chalco que vamos a cumplir todos los compromisos, que no les vamos a fallar. Vamos a cumplir todos los compromisos. Se acuerdan que hablamos de la construcción de un sistema de transporte público de Iztapalapa hasta Valle de Chalco. Un metro, un metro, ¿se acuerdan? Ya se tiene el apoyo para que este año se empiece ya a hacer los estudios. Y en el sexenio vamos a terminar el metro desde Iztapalapa, desde el límite de la Ciudad de México con el Estado de México. Esto incluye una parte de los Reyes de la Paz, incluye Valle de Chalco, Chalco e Iztapaluca. Vamos a crear este sistema. Quiero decirles que en todos estos programas, los de desarrollo social y los programas de infraestructura para mejorar el transporte, en todos estamos trabajando de manera coordinada, conjunta con el gobernador Alfredo del Mazo. Estamos trabajando en unidad, ya pasó la campaña, ya no estamos en tiempos electorales. Ahora es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Yo quiero agradecerle a Alfredo del Mazo que ha sido muy respetuoso con el gobierno federal, con quien les está hablando desde los primeros días. Y por eso también lamento mucho que hace dos días, tres días, perdió la vida, falleció su padre, que también fue gobernador del Estado de México y que desde aquí lo reconocemos y aquí volvemos a mandar nuestro pésame a Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México y a toda su familia. Yo voy a regresar, voy a estar con ustedes en tres meses, estoy de nuevo, porque quiero venir a evaluar el avance de los programas, que aquí podamos saber si se va avanzando, si se está cumpliendo o no se está avanzando, no se está cumpliendo. Vamos siempre a estar juntos y muchas gracias así de todo corazón. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Me dio mucho gusto estar, quisiera yo hablar más, pero como nos vamos a seguir encontrando, bueno, mejor guardamos para cuando yo regrese, pero todos los días estoy informándole al pueblo, de lunes a viernes estoy desde un poco antes de las seis de la mañana ya en reunión con el gabinete de seguridad, estoy de lunes a viernes como mañana temprano, ahí con el secretario de la defensa, secretario de la defensa, secretario de la defensa, secretario de seguridad pública, secretaria de gobernación, con el procurador, estoy recibiendo personalmente el parte de los delitos cometidos, todo el reporte del país y tomando decisiones. Y termino esa reunión y a las 7 de la mañana estoy informando a través de los medios de comunicación. O sea, siempre vamos a estar en comunicación directa, van a estar ustedes sabiendo lo que está haciendo su gobierno, porque el gobierno es de ustedes, el gobierno es del pueblo. Muchas gracias de todo corazón. Amor con amor se paga. ¡Que viva el pueblo de Valle de Chalco! ¡Que viva el Estado de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Un fuerte aplauso para el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.